Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy, que están iniciando este nuevo proyecto llamado Mi Educación Media Superior, quiero que venga a ustedes y a su pensamiento el gran esfuerzo que están haciendo sus padres para darles esta oportunidad que muchos de sus compañeros con los que ustedes iniciaron su educación en la primaria, en la secundaria, no la tuvieron. Ese gran esfuerzo que están haciendo sus papás por enviarlos a la escuela, debe ser un esfuerzo correspondido por ustedes, echándole ganas en la escuela, asistiendo a clases, obteniendo buenas notas y también siendo respetuosos. En esta ocasión voy a compartirles una hermosa reflexión que nos va a permitir a nosotros valorar la oportunidad que nos dieron nuestros papás para estar en la escuela. Se llama a las manos de mi padre y dice así. Un joven fue a solicitar un puesto importante en una empresa grande, pasó la entrevista inicial e iba a conocer al director para la entrevista final. El director vio su currículum, era excelente y le preguntó ¿Recibió alguna beca en la escuela? El joven respondió no. ¿Fue tu padre quien pagó tus estudios? Sí, respondió. ¿Dónde trabaja tu padre? Mi padre hace trabajos de herrería. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par de manos suaves y perfectas. ¿Alguna vez has ayudado a tu padre en su trabajo? Nunca. Mis padres siempre quisieron que estudiara y leyera más libros. Además, él puede hacer esas tareas mejor que yo. El director dijo Tengo una petición. Cuando vayas a casa hoy, ve y lava las manos de tu padre y luego ven a verme mañana por la mañana. El joven sintió que su oportunidad de conseguir el trabajo era alta. Cuando regresó a su casa, le pidió a su padre que le permitiera lavar sus manos. Su padre se sintió extraño, feliz, pero con sentimientos encontrados y mostró sus manos a su hijo. El joven lavó las manos poco a poco. Era la primera vez que se daba cuenta de que las manos de su padre estaban arrugadas y tenían tantas cicatrices. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su piel se estremeció cuando él la tocó. Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de lo que significaban este par de manos que trabajaban todos los días para lograr pagar su estudio. Los moretones en las manos eran el precio que tuvo que pagar por la educación, sus actividades de la escuela y su futuro. Después de limpiar las manos de su padre, el joven se puso en silencio a ordenar y limpiar el taller. Esa noche, padre e hijo hablaron durante un largo tiempo. A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó, ¿Puedes decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa? El joven respondió, lavé las manos de mi padre y también terminé de asear y acomodar su taller. Ahora sé lo que es apreciar, reconocer. Sin mis padres, yo no sería quien soy hoy. Al ayudar a mi padre, ahora me doy cuenta de lo difícil y duro que es conseguir algo por mi cuenta. He llegado a apreciar la importancia y el valor de ayudar a la familia. El director dijo, esto, esto es lo que yo busco en mi gente. Quiero contratar a una persona que pueda apreciar la ayuda de los demás. Una persona que conoce los sufrimientos de los demás para hacer las cosas y una persona que no ponga el dinero como su única meta en la vida. Estás contratado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!